Mi nombre es chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy os voy a enseñar spots para jugar con Mute en diferentes mapas de Rainbow Siege Si queréis que haga esto con diferentes personajes, me lo dejáis en los comentarios En este caso vamos a empezar por Kefeo Stojeski e iremos yendo a diferentes mapas Vamos a enseñar en este caso una defensa, literalmente aquí, como hacer una defensa con Mute Para empezar, vamos a ver el tema de las rotaciones Vamos a ver todas las rotaciones, vamos a ver todos los refuerzos Voy a deciros porque se hace cada refuerzo y cada Mute que se pone, ¿vale? Para empezar, esto se pone aquí porque, para empezar, esto tiene que estar reforzado siempre Desde aquí vas a coger, como os dais cuenta, un ángulo hacia la trampilla de New Hatch Como veis, veis absolutamente todo esto, ¿vale? Aquí lo tenéis perfectamente También vais a romper en este lateral de aquí, ¿vale? Para que en el momento que queráis pasar, podáis pasar rápidamente corriendo por aquí, ¿vale? Así de sencillo Aquí, si podéis abrir, perfecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta posición se llama default, ¿vale? Oh, bueno, si planté default, ¿por qué? Porque eso no se suele plantar casi siempre, ¿vale? Si lo rompéis, pues lo tenéis aquí, cuando el enemigo quiera entrar acá a plantar, vosotros lo veréis Vamos a seguir con los refuerzos y las aperturas Aquí se suele abrir por el hecho de que desde esta, ¿vale? Desde este banquillo, si rompemos un poquito más, la verdad, porque ve todo bastante mal Si abrimos justamente en esta posición, vemos tanto la zona de cigarrillos como la zona de New Hatch Que os acabo de decir, perdón, la zona de default que os acabo de decir Más justamente desde aquí Ahora bien, aquí se suelen abrir rotaciones, izquierda o derecha Si abrimos a la izquierda, os ven desde la ventana Si abrimos a la derecha, os ven desde la claraboya, ¿vale? Yo, bueno, personalmente siempre prefiero abrir aquí a la izquierda, ¿vale? Pero todo, se puede abrir las rotaciones solamente con un escopetazo Pero bueno, si queréis abrir la más grande, mejor Estas dos se refuerzan porque una zona muy importante de esta defensa Justamente es la zona de Freezer Que es como el punto intermedio, es el núcleo de la defensa, ¿vale? Así que esto se refuerza Como veis, de momento ya llevamos unos, dos, tres refuerzos, ¿vale? Arriba del que lo tenemos Aquí se abre una rotación y la rotación que se abre es con salto, ¿vale? Si la queréis dejar así, perfecto La rotación que se abre es con salto Para que, obviamente, esta es una posición que se suele tomar por los atacantes Cuando quieran saltar Que tengan que, perdón, cuando quieran pasar que tengan que saltar, ¿vale? Aquí se abre justamente en un lateral Para que la persona que esté aquí pueda defender Tanto desde aquí, tanto desde acá, ¿vale? Justamente todo esto Esto también se refuerza Vamos a hacer esto, gente, en diferentes mapas de Remus y Sheesh Y, obviamente, si queréis que haga en más sitios Me lo comentáis, ¿vale? Vamos a hacer en el día de hoy unos cuatro o cinco defensas No lo sé, según el tiempo Como veis, ya tenemos todo esto reforzado Aquí, si lo queréis abrir, perfecto, ¿vale? Porque así, como veis, desde esta posición vais a poder ver Tanto esa persona que vaya a querer entrar desde aquí Como absolutamente tú Ahora bien, vamos a empezar ya directamente con el tema de los mutes Vamos a cerrar ya las últimas aquí Y ya, prácticamente, podríamos finalizar con el tema de refuerzos, ¿vale? Como veis, hemos puesto nosotros unos seis refuerzos Si no estoy contando mal, más o menos Vale, ahora bien, seis refuerzos puestos Vamos a meter el tema de los mutes Este mute se pone aquí a la izquierda ¿Por qué a la izquierda y no a la derecha? Porque desde este lateral, como veis, vamos a inhibir toda esta parte Además, si una persona se pone aquí a dronear Justamente desde este lado lo vamos a mutear, ¿vale? Y además, desde aquí, esta persona no puede romperlo Aquella persona desde aquí tampoco puede romperla No sé que se ponga a atravesar todo Marcamos esta posición Ahí lo tenemos Justamente esto de aquí Lo vamos a poner justamente en este lateral Voy a deciros por qué se pone a un lado y no al otro, ¿vale? Aquí, como veis, vemos hasta o muteamos hasta la mitad Y aquí muteamos toda esta puerta, ¿vale? Podemos hacerlo dos maneras Una de dos O lo ponemos en este lugar, ¿vale? Desde este lugar, lo he dicho Vamos a mutear la puerta y esta parte Y si lo ponemos aquí escondido Vamos a mutear solamente la brecha Diferencia entre este y este Si lo ponemos aquí Una persona desde aquí arriba Puede tirar una granada de fragmentación y romperla, ¿vale? Si lo ponemos aquí No van a romperla con una granada de fragmentación Pero no van a poder mutear como tal, ¿vale? O sea, eso de ahí, de momento, listo Como veis, ya tendríamos muteada la brecha Y la zona de, como he comentado De los drones, ¿vale? Para que no puedan dronear justamente en esta posición El siguiente mute es justamente en este ángulo ¿Por qué? Porque desde aquí vamos a poder mutear, como veis Todo este pasillito O todo este pasillo, ¿vale? Todo este lugar para que no puedan dronear Es decir, la persona que tire aquí el drone En el momento que llega aquí Se va a mutear, ¿vale? Y aquí vamos a tener toda la información nosotros Aquí se le queda una persona Literalmente podemos ser nosotros siendo mute Mirando tanto el tema de arriba Mirando tanto el tema de pilares Mirando tanto el tema de las ventanas Siempre y cuando tengáis mucho cuidado con esta rampilla ¿Vale? Ya que literalmente tenemos que defender en esta posición Y ya de última, gente Literalmente lo que podemos hacer con este último mute Es, si queréis, un E2 O lo ponéis en la zona de blancas, ¿vale? Literalmente para evitar que alguien suba por esta escalera Con algún drone y tal Porque al final tenéis en cuenta que Mute no sirve como tal para Bueno, sí que sirve, ¿vale? No sirve como tal para parar Que habrán brechas y paredes y tal Sirve, sí Pero para lo que está hecho Es para intentar parar el tema de la información ¿Qué información? El tema de los drones, ¿vale? Así que en este caso Aquí estaría ya literalmente esta defensa Esto no habría falta reforzarlo, ¿vale? O sea, esto tal cual está así Esto más de lo mismo O sea, esto tal cual es así O sea, no hay que hacer mucho más aquí Así que directamente vamos a otra defensa Ya que esta ya estaría perfectamente Os he dicho cómo hacerlo todo Por cierto, si esta no la ponemos aquí Es decir, en lugar de ponerlo por fuera ¿Por qué no lo pones aquí, caramelo? Porque rompen desde la ventana ¿Vale? Tenemos que evitar o tenemos que hacer Que el enemigo Tenga que arriesgarse mucho más Si el enemigo quiere romper esto ¿Vale? Perdón, quiere romper este O mejor dicho, quiere romper este Tiene que atravesar desde aquí Todo esto O tiene que entrar desde abajo Y romper desde aquí ¿Vale? Pero bueno Vamos al siguiente Mapita, amigos Mapita de chalet Apertura a la izquierda Aquí hacemos una Bueno, una apertura En la línea de disparos Iremos haciendo todo Aquí vamos a hacer otra línea de disparos ¿Vale? Todo esto lo vamos a reforzar Es decir, estas tres paredes Que tenemos aquí Con el intentante Vamos a reforzar las tres Así que ahora os explicaré Por qué hago todo el tema de los refuerzos Por qué hago estas aperturas Por qué hago tres líneas de disparos Vais a ver que todo es bastante Basta lógico ¿Vale? Porque se hace todo Vamos a abrir un poquito más aquí a la derecha Porque creo que no se ve todo Efectivamente No se ve todo el todo Ahí tenemos Perfecto ¿Por qué se hace esta apertura de aquí? Esta línea de disparos Uno Porque de normal Los defensores suelen defender La posición de biblioteca ¿Vale? La posición de biblioteca Se defiende Vamos a ponerlo justamente aquí ¿Vale? Vamos a ponerlo justamente por aquí Aquí se suele reforzar como tal ¿Vale? Para que solo se caiga Y vamos a reforzarlo todo Reforzamos esta posición Vamos a meter este por aquí Algo que me gusta hacer a mí bastante Es justamente en esta Se rompe ¿Vale? Para que la persona que esté aquí defendiendo Desde top main Directamente pueda ver La posición de azules Puede haber este Vamos a quitar un momentillo Esto se ha cobrado y mal Puede haber como veis Esta esquinita de la ventana Doble como tal Y desde aquí puede haber Tanto esto También desde aquí puede haber Tanto esto Como esto ¿Vale? Lo he dicho Aquí puede haber azul y tal Ahora bien ¿Por qué he dicho que esto hay que abrirlo? Porque vais a ver Como ya he dicho Allí siempre defiende una persona Si o si Esta persona que está aquí Puede estar cubriendo al compañero ¿Vale? Como veis tiene unos 30 metros De alcance Esto es 30 metros de alcance Como veis Es totalmente toda esta puerta ¿Vale? Por eso es bastante bueno hacer esto ¿Vale? Además ya no solo por eso Sino porque ya no solo cubrir esto Sino también puede cubrir Las escaleras También puede cubrir Justamente esta ventana Aquí para el tema De cuando el atacante Vaya a saltar Y es también de aquí ¿Vale? Puede cubrir bastante El primer loot Vamos a meterlo obviamente aquí ¿Vale? En este caso si que es para meter El tema de hard breaches Para evitar que Obviamente pueda entrar como tal Vamos a ir ya para la siguiente En este caso vamos a abrir Una tocación Vamos a meterlo justamente Recargamos un momento Y lo he dicho gente Si queréis que haga esto En diferentes mapas Pues lo he dicho Comentadlo ¿Vale? Ya que obviamente esto depende de vosotros Incluso con otros empleadores Carmelo Enseñadme diferentes spots Por ejemplo con 0 ¿Vale? Ya que creo que es un buen personaje Y no me sé demasiado de por diferentes mapas Vale Vamos a ver cómo funcionaría todo esto Vale Aquí más de lo mismo ¿Vale? Para que la persona estando desde aquí Pueda controlar tanto El tema de las ventanas como tal Como los que vayan a venir Por las escaleras ¿Vale? Además ya no solo eso Sino que la persona que venga desde aquí Vale perdón La persona que esté defendiendo aquí El defensor Puede estar entrando tanto Por jacuzzi Puede estar defendiendo Por esta posición Aquí por aquí Incluso por aquí ¿Vale? Todo esto Además como habéis visto El tema de abrir Estas aperturas Es para que la persona que esté Desde aquí como veis Puede pillar este ángulo Hacia la puerta ¿Vale? Esta persona también puede ayudar A la persona que está desde piano ¿Vale? Como veis Desde aquí puede coger un buen ángulo Para todo esto ¿Vale? Además Desde esta rotación Vamos a hacer que obviamente Vamos a hacer que Al rotar no nos vean desde allí ¿Vale? Que es digamos La principal zona de peligro ¿Vale? Obviamente desde aquí Hay que tener cuidado con aquello ¿Vale? Tema más refuerzos Nos quedan cinco Personalmente Si queréis defender Como he comentado ¿Vale? Vamos a abrir este para aquí Para que como he dicho Esta persona que está aquí ¿Vale? Puede defender todo esto Puede defender todo esto Desde esta apertura como tal ¿Vale? Incluso la que está aquí dentro Más de lo mismo ¿Vale? Desde aquí pueda ayudar Desde aquí pueda ayudar Todo esto ¿Vale? Esta se cierra Se cierra Y se cierra Es decir Estas tres se van a ir cerradas ¿Vale? Y nos quedaremos con dos refuerzos Esto de refuerzo Hace lo que os dé la gana con ellos Tema de mutes Obviamente Si ponemos aquí el mute Nos van a romper desde esta ventana Por tanto Lo vamos a meter justamente En esta posición ¿Para qué? Para inhibir A la persona O al mute Que esté Perdón A la persona que esté Droneando Y los drones que vengan Desde aquí ¿Vale? De momento Tenemos dos de dross Perdón Dos de dos dross Madre menos Hablar ahora tío Zona de jacuzzi Y metemos aquí el mute Esto es una mierda Es un poco castaña gente Pero lo siento mucho No hay demasiado Que poner aquí atrás ¿Vale? Ya que obviamente Esto es para inhibir A la persona que esté Justamente aquí atrás Para inhibir todo esto Bueno si lo podéis meter Más a la derecha Mejor ¿Vale? De hecho Si lo ponéis justamente Debajo de la ventana Mejor Ya que aquí No podéis hacer Rapper invertido Y por tanto No podéis romperlo Así que aquí Lo metéis Si vais a meter aquí Alguna trampa Lo ponéis en el otro lateral ¿Vale? Al final aquí Lo que queremos es Evitar que metan Información O que saquen información En el momento que metan aquí O se pongan a repelear Es una mierda Y te lo rompen enseguida Aquí va a hacer lo mismo ¿Podemos poner esto aquí Para que no nos droneen? Sí pero bueno Al final de esta ventana Repeleando Nos la pueden quitar ¿Vale? Igualmente Como veis El último mute Vamos a ponerlo justamente En... Que me muero Ay Dios mío El último mute Lo vamos a poner justamente En esta posición ¿Vale? Para empezar Obviamente Como veis Vamos a inhibir Absolutamente todo esto ¿Vale? Va a inhibir todo esto La persona que se quiera meter aquí Ahí va viendo A la izquierda La persona que se quiera meter aquí Si yo soy atacante A ver yo les digo Tiro el drone hacia aquí Yo no podría utilizar el drone Porque estoy siendo muteado Por lo tanto Tendría que exponerme Tendría que meterme más a la izquierda Si me meto más a la izquierda Obviamente estoy totalmente desprotegido Hacia un posible defensor Que esté aquí jugando Mucho más agresivo Y todo esto ¿Vale? Pero bueno gente Esta habría sido la defensa No hay mucho más que comentar En esta posición Obviamente Posiciones donde puede estar la gente Aunque esto no lo iba a comentar Pero bueno Como ya he dicho Una persona aquí Holdeando todo La persona de biblioteca Otra persona aquí En la zona de piano Ya serían tres personas Mirando tanto esto Mirando también tanto el tema De ventana doble ¿Vale? Incluso apoyando a la persona De biblioteca Desde este lateral como tal Otra persona por aquí atrás Ya sea la zona de Yacuzzi Se va moviendo por aquí ¿Vale? Todo esto suyo Todo esto su tinglao Y la quinta persona Incluso Pues lo he hecho Comiendo para abajo ¿Vale? Pero bueno Siguiente mapita Estamos en Oregon Empezamos primero Por los refuerzos Y aperturas ¿Vale? Ya que estamos Vamos a abrir para aquí Una línea de disparo Ahora veremos todo Esto también se refuerza Ahora os diré Por qué se refuerza Y por qué se hace todo esto ¿Vale? Bueno, para empezar Lo voy a decir ¿Vale? Porque aquí según lo hacemos Lo comentamos Esto se refuerza Porque obviamente Ahí está la ventana doble Y una persona que puede estar Jugando aquí en defensa ¿Vale? Tanto para mirar Tanto blancas Tanto aquello como esto Si no se refuerza Le pueden hacer wallbang Por eso se refuerza ¿Vale? Esto se pone obviamente Ay, me he cargado trampillas Bueno, la trampilla no es No la veréis Bueno, si queréis abrirla ¿Vale? Pero bueno No necesitaré abrirla ¿Vale? Pasa que la... Línea de disparo Para que la persona Que venga desde la ventana doble O sea, él ahora mismo Tiene todas las ventajas Porque en el momento Que salte Yo ya lo estaría viendo ¿Vale? Tanto así Como absolutamente Todo esto ¿Vale? Esto listo Aquí rotación Amigos Así que abrimos Para ir una rotación Es decir que a mí me gusta Abrir las rotaciones Ahí bien gordas Para que pongamos bien Todo esto Aquí se rompe ¿Vale? Perdón Se rompe a la izquierda Para la rotación Y aquí se refuerza Ya tendríamos Dos refuerzos activos ¿Vale? Esto si lo podéis poner Así ¿Vale? Para que se vea bien Que siempre la van a tomar Como tal ¿Vale? Además Esto se refuerza Por igual que antes ¿Vale? Una persona siempre va a estar aquí Defendiendo Vaya por Dios ¿Vale? Una persona siempre va a estar aquí Defendiendo Ya sea para esto Para esto Y si esto no está reforzado Pues le pueden hacer wallbang Como estáis viendo Desde la ventana ¿Vale? Si yo estoy aquí ¿Vale? ¿Veis? Tenemos un ángulo perfecto Tiene un ángulo perfecto Por eso esta se refuerza siempre Aquí se refuerza a la derecha Y se abre a la izquierda Se abre con un disparo Por más Más de lo mismo ¿Vale? Exactamente igual Que hemos hecho antes Con el mapa de chalet ¿Vale? Me disparo Ahí lo tenemos ¿Para qué? Como ya he dicho Esta persona de aquí Va a estar defendiendo Tanto esta posición ¿Vale? Que no vengan por aquí Todo esto Tema ventana Tema caridad principal Tema dormitorio STC Master mejor dicho ¿Vale? Tema trofeos Trofeos de toda esta posición ¿Vale? Pues está lleno todo De trofeos y tal Esto se va a reforzar ¿Vale? Y aquí Os lo digo Aquí se debería meter un mute En rangos altos No hace falta ¿Vale? ¿Por qué no hace falta? Porque esta posición Es decir, aquí un maverick Te va a abrir Pongas lo que pongas Ya sea un mute Un bandit Un caiz Da igual ¿Vale? Por eso aquí no vamos a meter Nunca un mute Pero al menos en rangos altos ¿En rangos bajos? Bueno, pues lo ponéis La verdad Pero bueno Rangos bajos Pues ya me dirás tú Vale, empecemos con los Bueno, empecemos con los mute Nos vamos a reforzar Ya de última sexta Y obviamente aquí vamos a abrir Podemos hacer una línea de disparo ¿Vale? Bueno, incluso aquí ya hemos abierto Esto como tal Pero bueno Si ponéis esto Tiene que estar abierto Sí o sí por cojones ¿Vale? Para evitar que lo abran ¿Cómo? Pues nuevamente metiendo el mute ¿Vale? Vamos a empezar ya con los mutes Primer mute Este de aquí ¿Vale? Mute uno como tal Este lo van a quitar casi siempre Siguiente mute Justamente para la zona de blancas Metemos este mute justamente aquí Para evitar que nos traen desde esta posición Como veis vamos a mutear absolutamente todo ¿Vale? Si no llegamos por aquí En el mute que esté por aquí Sí lo vamos a mutear todo Vamos a por el tercer mute Que sería justamente en esta posición ¿Vale? Más de lo mismo Aquí lo que intentamos hacer Es intentar evitar que saquen información ¿Vale? Si nosotros muteamos todo esto Pues obviamente no pueden saber Lo que hay dentro ¿Vale? Tenemos blancas cortadas con un mute Tenemos toda esta posición cortada Con otro mute Y aquí He dicho que no vamos a meter allí el mute Lo vamos a meter justamente en esta posición Lo he dicho ¿Podemos ponerlo aquí debajo? Está perfecto ¿Vale? Así evitamos que alguien venga desde aquí No pueden romper este mute de ninguna manera No sé que tienen granadas obviamente Y bueno También te digo Pueden tomar esta posición Pero para eso tenemos todo de más hecho ¿Vale? Esta sería literalmente la defensa Posiciones de la gente Una persona por ejemplo Puede estar aquí ¿Vale? Esta persona puede estar viendo Tanto el tema de la ventana doble Tema también Desde aquí Puede estar viendo blanca En caso de que la pillen Puede estar viendo la ventana ¿Vale? Puede estar viendo también esta posición Desde aquí no recuerdo Si se le ven los pies ¿Vale? Aquí se le ven los pies O sea puede estar viendo Pero va a ver más el atacante Que el defensor ¿Vale? O sea el defensor puede ver Literalmente hasta aquí Que son 11 metros Pero el atacante Si se pone justamente en este ángulo Puede ver todo ¿Ves? Porque al final Más largo más ángulo puede coger ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Una persona por ahí mirando todo esto Otra persona por aquí Esperando a que le vengan desde allí Desde acá ¿Vale? Otra persona puede estar perfectamente aquí Jugando en blancas ¿Vale? Esta persona desde aquí Puede estar haciendo Perifire hacia aquí Obviamente también puede estar Defendiendo hacia esta posición Con Perifire ¿Vale? También va a estar viendo Cuando le vengan por aquí Puede estar atento De tirar el C4 En caso de que tenga Si no puede ser perfectamente en smoke Tenemos por ahí tres personas Y la cuarta Bueno la cuarta de quinta persona Una puede estar perfectamente aquí jugando Jugando agresivo ¿Vale? Si no lo que va a hacer Es directamente Abrimos por aquí A ver lo tenemos Vale Vamos a abrir por aquí Tenemos tres personas Una cuarta persona va a ser Esta de armería ¿Vale? Esta persona de armería Como veis va a poder ver todo esto ¿Vale? Obviamente aquí le pueden dronear Si le pueden ver Si pero bueno Desde aquí como veis Está totalmente segura Puede esperar a que vengan a entrar Los heartbreakers Y toda la gente para allá ¿Vale? Que tiene un buen ángulo Sobre todo esto ¿Vale? Aquí sería una cuarta persona Y la quinta podría estar por debajo Podría estar en torre grande De C ¿Vale? Pero bueno Esta sería Habría sido la defensa En el mapita de Oregon Vamos a seguir Mapa de frontera Primero las aperturas Y luego todo el tema Refuerzos y mudes ¿Vale? Vamos a poner esto aquí Porque desde aquí Se puede ver bastante bien Ángulos hacia Como veis Hacia aquella posición En el momento que vayan a entrar Podemos ver todo esto Cuando aquí hayas cubiertos Como veis Podemos agacharnos desde aquí Obviamente también hay una cosa Lo vemos nosotros Lo vemos los atacantes también Cuidado con eso ¿Vale? Aquí apertura en el medio ¿Por qué apertura en el medio? Porque esto obviamente Va a ser una zona de tirar C4 Tirar un Moss Hacer por aquí Trifair 7C Además si esto está así abierto Los atacantes tienen que tener mucho cuidado Porque tienen todo esto Y hay demasiada cobertura De los defensores Bien Empecemos por los refuerzos Vamos a poner prácticamente casi todos ¿Vale? Empezamos defendiendo O poniendo esto obviamente Hacia aquella posición Ya he comentado primero El tema de refuerzos Luego pondremos el tema de los mutes Aquí puedes poner los mutes De muchas maneras Y para muchas funciones Pero bueno Aquí podemos hacerlo de varias maneras O esto lo reforzamos O esto lo abrimos ¿Vale? Si lo abrimos Lo metamos por tener que estar pendiente De esto de aquí ¿Vale? Porque aquí pueden pillar Un buen ángulo hacia esta posición ¿Vale? Cuidado con aquella ventana Porque se puede pillar Un ángulo bastante guapete Si vienen por aquí Más de lo mismo ¿Vale? Puede ser un ángulo bastante fuerte Esto Si abrimos esto Vamos a reforzar toda la zona De fuente como tal Es decir Tanto este Vamos a reforzar todo esto ¿Vale? Vamos a quedar todo esto cerrado como tal La verdad Para hacerlo todo mucho más seguro Una defensa mucho más estándar Con muta como tal ¿Vale? Vamos a cerrar todo esto Y ahora ir explicando un poquito todo Lo dicho Una persona se puede quedar En esta posición Gente Una persona se puede quedar Defendiendo por aquí Es decir Una persona puede quedarse Por aquí en fuente ¿Vale? Esperando a esto Esto Por aquí Incluso se puede quedar aquí En la posición De extintor como tal ¿Vale? En esta posición Todo esto ¿Vale? Vamos a ir primero con todo lo demás Ya que es importante Tema refuerzos Este se refuerza Esto de aquí de la derecha Se abre una apertura Abajo ¿Vale? Literalmente para Eh... Va a ser por aquí Una línea de disparo ¿Vale? Tenemos Un disparo en este caso Para los pies Vale Listo por acá Y esto se refuerza siempre Tema de mutes Vamos a empezar ya con los mutes Gente Podría ir un refuerzo En la posición de 90 Para evitar que te abra un ángulo largo Y así cogerte metales Pero bueno Vamos a explicar primero Ya como veis Sobrando refuerzos Bueno no lo veis Pero sobrando refuerzos Mutes Vamos a meter un mute aquí Para evitar que intenten abrir Obviamente esto ¿Vale? Tenemos uno por aquí Vamos a meter otro mute Justamente en esta posición Para evitar que tengan mucha información Así que otro mute más por aquí ¿Vale? Para evitar Esto lo que va a hacer obviamente Es tapar toda la puerta Que no puedan meter información Desde la... Desde esa entrada como tal Aquí podemos hacerlo de dos maneras Podemos meter este mute aquí Para inhibir Eh... Digamos La zona de la ventana O directamente lo ponemos aquí En esta esquinita ¿Vale? Y si lo metemos en esta esquina Podemos inhibir prácticamente Hasta la... Hasta la escalera ¿Vale? Obviamente toda la puerta Desde aquí no va a entrar Ni un solo drone ¿Vale? Lo malo Que si un atacante viene desde aquí Desde este ángulo lo rompe Aunque lo he dicho Si una persona viene hasta aquí Una persona desde dentro Debería matarla O debería haberla matado hace rato Este tercer drone Perdón Este cuarto mute ya Que no me he dado cuenta Lo vamos a poner justamente En esta posición ¿Para qué? Para que obviamente desde aquí Vayamos a inhibir toda la puerta ¿Vale? El alcance tiene unos 3-4 metros de alcance Y inhibiríamos toda la puerta ¿Vale? Es decir Para que no pudieran entrar los drones Desde esta posición Más cosas a decir Tema de ángulos Vamos a abrir ángulos Con la escopeta de mute Uno de ellos es En esta posición de aquí ¿Vale? Para obviamente ver La ventana de abajo Por si quieren entrar De hecho no por si quieren entrar Sino más bien Por si quieren tirar cosas hacia acá ¿Vale? Nos quedamos por aquí Otro justamente ¿Veis este lucecita? Justamente debajo ¿Vale? Para evitar que entren Desde esta posición ¿Vale? Así de sencillo Y literalmente ya está ¿Vale? O sea no hay mucho más Que ver por aquí Ahora bien El tema de defensas ¿Cómo defendemos desde aquí? Una persona va a estar metida aquí ¿Vale? Tanto viendo que nadie entre por aquí Tanto viendo que nadie entre por acá ¿Vale? Mucho grado también con todo aquello Pero bueno Incluso si lo queremos abrir Un poco más hacia arriba Mejor ¿Vale? Lo vemos desde aquí Mucho más cubierto También puede ver Todo esto de aquí La persona ¿Vale? Tendríamos una pos Una persona justamente En esa posición Otra persona puede ir Perfectamente aquí ¿Vale? Ya que como veis Gracias a esto Se cubre todo perfectamente Desde aquí puede ver Todo bastante bien Aquí veríamos más de lo mismo También puede ver Hasta esta posición También puede ver Hacia aquella posición E incluso También puede ver Hacia ella posición Cuando vaya a entrar alguien ¿Vale? Exactamente Hacemos perifer Para que nadie entiende La zona de oficinas y tal ¿Vale? Tendríamos ya dos personas Como ya hemos dicho Este podría ver también Todo esto de aquí Dos personas Esta persona va a estar Justamente en esta posición ¿Vale? Lo he dicho Si queremos dejar esto así Perfecto ¿Vale? Podemos hacer este ángulo Si queremos jugar Mucho más seguro Lo reforzamos Y así nos evitamos Muchas cosas ¿Vale? Una persona por aquí Como ya hemos dicho ¿Vale? Perfecto Aquí te puedes subir perfectamente Es tan sencillo Como lo explico ¿Vale? O sea, tienes Este monitor nunca lo rompas O esta Sí, esta televisión Te sube desde aquí Desde aquí Hacia arriba ¿Vale? Como veis esta rampita Del monitor Pues desde aquí Hacia arriba ¿Vale? Bastante sencillo Desde aquí para arriba Desde arriba Y aquí te va a salir La opción de saltar Pero bueno No hace falta Te sube directamente ¿Vale? Demasiado Lo que sí que vamos a ver Bastante va a ser La subida de la escalera ¿Vale? La escalera justamente Está ahí pegada ¿Vale? El momento que alguien suba Lo vamos a ver perfectamente ¿Vale? ¿Que no? ¿Que ya ha subido? Pues aquí podemos ver Absolutamente todo ¿Vale? También desde aquí arriba Podemos tener un spawn Que bastante guapo Lo tenemos Que si nos tiramos por aquí Iríamos perfectamente Ahí veremos la escalera Incluso veremos a la gente Que viniese del estón como tal Pero bueno Lo he hecho Aquí sería otra Otra como tal ¿Vale? Otro sitio Es decir En esta posición Sería el tercero Pues lo que van a hacer Los atacantes Es abrir esto Ya sea a disparos O con explosivos Y con esto Ver todo este ángulo ¿Vale? Si queréis evitar Que os hagan esto Para que os corten y tal Pues reforzáis esta Y ya está ¿Vale? No hay mucho más Que decir aquí amigos Al final los mutes Como ya habéis dicho O sea como ya habéis visto Quitamos la información Al completo de esta posición Quitamos la información Al completo de esta posición Al final Si os dais cuenta Hemos quitado la información De los sitios más importantes Que es esta posición de aquí ¿Vale? Inhibimos con esto Esta posición de aquí Inhibimos con esto Y esta posición de aquí Inhibiendo con este de aquí ¿Vale? Esto al final Te lo van a romper Pero bueno Seguirán sin tener Esta información de acá ¿Vale? Porque está todo inhibido Como estáis viendo Esto es increíble Y amigos Vamos a un último mapa Nos quedamos para otro vídeo Vamos a dejarlo mejor Para otro vídeo ¿Verdad? Lo he dicho Como estáis viendo Aquí tenemos toda Esta información muteada ¿Vale? Así que esto está increíble Amigos Vamos a dejarlo para aquí ¿Vale? Hemos hecho unos 4 o 5 mapas Creo que es suficiente Si queréis que haga más mapas De cómo defender con mute En diferentes posiciones Nos dejáis en los comentarios ¿Vale? Sin más Por supuesto Like arriba Si queréis O esto os va a ayudar Porque me imagino que sí Porque esto es importante Para aquellos que sean Que sean main mute como tal Por supuesto Like arriba Compartan Suscríbanse Y todas esas cositas ¿Vale? Que ayudan enormemente Por cierto Para la gente que lo sepa Como atacante Se puede plantar aquí ¿Vale? Así que mucho cuidado con esto Espera no Esto si lo podemos romper Madre que hace 4 Vale Vale Como atacante Se puede plantar aquí ¿Vale? Así que mucho cuidado con esto Todo bien amigos Mi gente Así que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.